Música Es uno de los profesores, personas a cargo de este gran diplomado que está haciendo la Universidad Tecnológica de Pereira en alianza con la Gobernación. Concretamente, ¿en qué consiste el diplomado? ¿Cuántos los beneficiados? ¿La importancia del mismo Juan Carlos? Sí, bueno, buen día Fabio. Sí, el diplomado está beneficiando alrededor de 45 personas. Todas esas personas son guías que ya vienen con un conocimiento específico en la alianza de naturaleza, especialmente de las aves, que no tienen un certificado, pero que con esto es un apoyo muy grande que se está brindando desde la Universidad Tecnológica, desde el Jardín Botánico, a todas estas personas. Además, estamos haciendo unos recorridos y están conociendo, pues estamos conociendo todos el departamento de Rizaralda, todas las zonas especiales para la observación de aves. Hemos ido a Santa Rosa, hemos ido a Mistrato, hemos ido a Montezuma en Pueblo Rico, hemos ido, que ese es el Cerro de Tatamada, hemos ido a Belén de Umbría, hemos ido a Santuario. Este viernes, este próximo viernes, vamos a ir a La Celia, donde todos los guías no conocían como el departamento en sí, pero eso es una forma también de promocionar las aves y promocionar todas las rutas o todos los destinos de observación de aves. Estamos especializándolos un poquitico sobre el tema, un tema académico sobre la observación de las aves, un tema un poco más científico. También estamos apoyando y haciendo un esfuerzo con ellos, que estamos dándoles como unos temas específicos sobre la guianza, sobre la promoción del departamento, sobre la promoción de los destinos y cómo atender muy bien a un turista en esta materia. Esto es un trabajo complementario al Rizaralda Ver Festival, que se viene realizando ya en dos ediciones y se prepara para la tercera. Sí, muy bueno, porque esto ha surgido a través de la creación del Rizaralda Ver Festival como tal y son actividades que son compuestas también por el Rizaralda Ver Festival. Entonces sirven de apoyo y a propósito, pues, como invitarlos al próximo Rizaralda Ver Festival que se va a celebrar desde el 21 al 25 de marzo del año entrante 2019. Este diplomado nos ha servido, o en lo personal me ha servido mucho para profundizar mucho en el tema del aviturismo porque, pues, acorde a mi carrera, el aviturismo es una propuesta que se ha venido fortaleciendo en Colombia y nosotros desde nuestra carrera intentamos enfocarla más en un proceso más sostenible y que no solo sea, pues, pajarear por pajarear, como llamamos nosotros. Entonces, digamos que este diplomado con personas muy experimentadas con las que hemos podido tener contacto nos ha fortalecido mucho a nosotros en nuestra carrera y la verdad, pues, hace relativamente poco tiempo estoy en el proceso, pues, de observar aves pero día a día vamos aprendiendo y estos espacios son necesarios para fortalecer el turismo y especialmente la observación de aves en nuestro departamento. Bueno, en particular, creo que para todo Rizaralda y para lo que es el aviturismo en sí que se está desarrollando en él ha sido sumamente importante porque es resaltar lo que tenemos y aparte de eso, pues, resaltar también que el gobernador ha hecho una gran labor en cuanto a resaltar lo que es el turismo en Rizaralda creo que lo ha hecho muy bien y parte de eso es esto que estamos haciendo acá porque creo que este diplomado en aviturismo ha mejorado mucho las expectativas de todos los guías que hay aquí en Rizaralda Pues, personalmente, es muy bueno especialmente porque hay muchos de los guías que hay acá que no somos certificados y por ello no podemos realizar una guianza como tal legalmente, pero en sí empíricamente tenemos pues toda la experiencia y también se presta para que muchas personas conozcamos casi todo el territorio rizaraldense que por otros motivos no hemos podido viajar y podamos crear como una unión y unas nuevas rutas de aviturismo aquí en el departamento